Soy estos, son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. La policía del Cesar capturó en las últimas horas a un joven de 19 años, señalado de ser uno de los delincuentes que participó en el hurto a una droguería del barrio 5 de noviembre de Valledupar. En esta acción vandálica fue herido un miembro de la Sijín y un joven de 18 años, señalado por las autoridades de ser otro de los atracadores, fue neutralizado. La persona aprendida fue identificada como Wilmer Rafael Cervantes, detenido en medio de labores de patrullaje en el barrio Don Carmelo, mientras circulaba a bordo de una moto robada. Luego de tres días de consultas, trabajos tradicionales y una larga agenda, por parte de los más de 8 mil miembros del pueblo aruaco, que acudieron el llamado de los mamos de las cuatro cancurúas mayores, fue ratificada la elección del cabildo gobernador Sarguahuico Torres y la directiva general. El alcalde de Pueblo Bello, Danilo Duque, socializó el proyecto de energía solar para viviendas en zonas rurales no interconectadas. Este es un momento muy importante para el municipio de Pueblo Bello. Diría yo que de los más importantes para ustedes, comunidad, es este. Aquí en Pueblo Bello se puede hacer de todo. Se pueden hacer placabuellas, le podemos hacer electrificación, le podemos hacer acueductos. Pero si usted no tiene legalizado el lugar donde usted vive, usted no tiene nada. Para mí el proyecto más importante de Pueblo Bello no es el que más plata valga. Que hoy la gente tenga tranquilidad en el lugar donde vive. Tiene el honor otorgar el presente reconocimiento a CNC Televisión, lo recibe Juliet Castro. Hoy, 17 de mayo, se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. En la capital del Cesar, rindieron tributo a esta fecha. Reconocer la labor de nuestros líderes sociales, al canal CNC, también por permitirnos ese espacio maravilloso siempre. Cuando se trata de noticias, llegar a la sociedad, llegar con la gestión social, la alcaldía, la gobernación, a mi equipo, a mi población, a la Asociación de Mujeres Trans, este gran apoyo. Hoy, para nosotros significa mucho, hoy se hizo el lanzamiento de nuestra cartilla, un tema de investigación, un canto vallenato por las víctimas LGBTI del Cesar. A Valledupar llegó la campaña de salud denominada el Club de la Menopausia. Una ginecóloga nos explica en qué consiste. Son mujeres, berracas, echadas para adelante, pero que entran en una etapa de la vida con unos síntomas que pueden presentarse mucho antes de tener ausencia de la menstruación. ¿Qué es lo que queremos? Queremos fortalecerlas, empoderarlas, porque tenemos que decirles que no se pueden acostumbrar a estos síntomas. Una humilde vivienda ubicada en el barrio La Victoria del municipio de San Diego fue consumida por las llamas debido a una conflagración causada, al parecer, por un cortocircuito. La emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos. En una operación conjunta entre la Fuerza Aérea, la Policía y la Fiscalía, fueron capturados dos sujetos señalados de ser presuntos integrantes del ELN en el tramo vial que comunica al municipio de González, sur del Cesar, con el departamento de Norte de Santander. Se logra la ubicación y destrucción de dos laboratorios de clorhidrato de cocaína donde se decomisan más de 1.3 toneladas de pasta base de coca y clorhidrato de cocaína.